No, obviamente, ¿no? Pero la salsa es algo así como más en el esquí. Y este... La ventana no es un instrumento que esté particularmente dentro de una salsa. Pero, sí, o sea... La ventana no es un instrumento que esté tranquila. No, obviamente, es una salsa de la salsa. ¡Gracias!